Hoy escuchábamos a un hombre que ha tenido que fajarse en circunstancias bien complicadas a lo largo de su vida política reclamar dejar los desacuerdos fuera. No sé yo, Pachi López, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Presidente ya de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras el COVID. Nos están escuchando, señor López, ahora mismo, familias que tienen el empleo suspendido por un ERTE. Familias que no saben si lo perderán del todo. Pequeños empresarios con ingresos cero desde hace dos meses, toda la costa, todo el turismo del interior, con el teléfono que no suena para hacer reservas para el verano. Verano del que viven normalmente todo el invierno. Universitarios que no saben si podrán seguir estudiando. ¿Qué pueden esperar todos ellos de una comisión que se llama de Reconstrucción Social y Económica? Pues yo creo que en esa comisión los políticos y la política tenemos la ocasión de demostrar para qué estamos aquí. Vivimos una situación extremadamente delicada, una crisis sanitaria que a día de hoy ha dejado ya más de 26.000 fallecidos, que es, como decías, ya una crisis social y una crisis económica. Y la política tiene que salir de la crispación. Tenemos, por ejemplo, todos los miércoles en el Congreso de los Diputados. Es una nueva respuesta a esta gente que nos está escuchando. Lo que tenemos que hacer es proponer, debatir, acordar medidas que, por ejemplo, dejan una red de justicia social, de protección social, para impedir que nadie quede abandonado a su suerte. Para que no haya millones de personas, como nos sucedió en la anterior crisis, echados a la marginación, a la excursión, a la pobreza. Y yo creo, hablando de lo que estabais un poco hablando ahora, que la oposición tiene que entender que su papel no es solo criticar, que, por supuesto, lo es al gobierno, no solo querer cargarse y combatir al gobierno todo el rato, sino que, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo, tiene también la obligación de aportar, de proponer. Tiene que ser capaz de definir con sentido de Estado cuáles son los espacios de entendimiento. Pues bueno, gracias a la iniciativa del presidente del gobierno, con la unanimidad de todos los grupos del Congreso de los Diputados, se ha puesto en marcha un espacio para el entendimiento. Pero, tenemos la obligación de no fallar ahí, porque si fallamos, la vida de la gente será peor. Y no podemos jugar con esto. La comisión está creada, el nombre no está mal, reconstrucción social y económica, pero la falta de un clima de acuerdo es solo culpa del PP. El gobierno ha tenido que verse al borde de perder la renovación del estado de alarma para negociar a contrarreloj con el PNV, el PNV que es un socio parlamentario del Ejecutivo. Sí, pero el presidente del gobierno reconoció que quizás debiera de tener que hablar más con los grupos parlamentarios, pero también hay que reconocer que se están adoptando decisiones, no sé si día a día, casi minuto a minuto, para poder afrontar las cuestiones y la casuística que nos está dejando esta crisis. Y yo creo que en la historia de nuestro país nunca se había movilizado ni tantos recursos, ni tantas medidas, ni tanto personal para atender una crisis. Como decía antes, para impedir que nadie se nos quedara en la cuneta de esta crisis. Seguramente podemos mejorar. Pero yo también he visto al presidente que no ha bajado ni en un momento al barro, que ha atendido una y otra vez la mano, que ahora estamos hablando de la congobernanza de esta situación para la desescalada. Bueno, reconociendo errores los intentamos, los intentamos recuperar para que las cosas funcionen. Pero de todas formas, si hemos puesto en marcha por unanimidad esta comisión, debiéramos dejar la crispación fuera y saber que aquí dentro tenemos que ir con la voluntad de entendernos, con la voluntad de acordar. Y tenemos cosas que son urgentes. Yo esta mañana hablaba de cuatro cosas que son evidentes, porque las hemos visto, las estamos viendo. Primero tenemos que ver cómo reforzamos el sistema sanitario o los sistemas sanitarios que están en las comunidades autónomas y la salud pública y cómo, además, las planificamos mirando al futuro. Porque son fundamentales para lo que nos ha pasado y para lo que nos puede pasar en el futuro. ¿Cómo ponemos medios y medidas para que la economía, los sectores empresariales que son generadores de empleo, se recupere en cuanto a acto? ¿Cómo tejemos esa tupida red de solidaridad y de justicia social que he hablado antes? ¿Y cómo tenemos una posición común en Europa? Porque en esta ocasión sin Europa yo creo que no hay solución. Y por lo tanto, hágamoslo juntos. Cualquier medida que adoptemos por acuerdo entre los distintos va a ser mucho más eficaz, va a tener mucho más fortaleza que otra medida que no lo sea. Usted avertía hoy de que la Comisión no es una sesión de control ni de oposición al Gobierno, sino la manifestación del esfuerzo colectivo para buscar juntos una salida global al país. Pero dos no hacen un esfuerzo colectivo si uno no quiere. ¿Qué le parece que el PP sea el único grupo que no ha incluido en la Comisión a su portavoz, a la señora Álvarez de Toledo? Están los portavoces de todos los partidos menos ella. ¿Es una manera de devaluar la Comisión? Ya, bueno, esa es una cuestión que el PP tendrá que decir por qué ha hecho esto y no ha hecho otra cosa como el resto de los grupos. Yo lo que prefiero es esperar a que los parlamentarios del Partido Popular que están en esta comisión vayan a ir con esa voluntad inequívoca de acordar. Ya sabemos que las posiciones están alejadas. Ya sabemos que somos partidos con proyectos distintos. Pero podemos hacer el ejercicio de hablarnos sin chillar ni insultar. Podemos hacer el ejercicio de escucharnos, de acercarnos, de ver si somos capaces de entendernos. Porque esto es lo que está esperando la ciudadanía, no otra cosa. Desde luego, yo tengo toda la voluntad para el entendimiento, para el acuerdo, para sacar las cosas adelante. Me consta que el Grupo Socialista también. Pues vamos a intentarlo porque creo que estamos obligados, como decía antes, a no fallar. Que no hacerlo no es una opción en esta ocasión. ¿Usted confía que el PP cambie de estrategia mientras compite con Vox por el mismo espacio Vox que ni siquiera ha votado hoy? ¿Y a dónde le lleva eso? ¿A dónde le lleva esa competición? No, se suele decir que se espera del Partido Popular otra cosa o se espera del Partido Socialista. No, no es que esperemos del Partido Popular otra cosa. Es que necesitamos del Partido Popular otra cosa. Yo creo que España necesita una derecha diferente, que no compita en la extrema derecha, sino que sea una derecha con sentido de Estado, con responsabilidad de país, con altura de miras, que sea capaz de definir esos espacios para el entendimiento. Esto lo necesita España. Pues cuanto antes se den cuenta que compitiendo con Vox no van a ninguna parte y no va el país a ninguna parte, mejor para todos. Pero la polarización en España viene de muy atrás, ahora se ha exacerbado, pero viene de muy atrás y ha sido muy difícil poner de acuerdo a contrarios. Yo le recuerdo que Podemos no votó una investidura de Pedro Sánchez porque iba con Ciudadanos y ahora en esta comisión lo que se pretende es que entre todos se elaboren prácticamente un programa de gobierno porque tal y como nos anuncian que va a ser la debacle económica es un programa de gobierno conjunto casi en el que se tienen que poner de acuerdo posiciones políticas muy diferentes. Pues sí, si yo sé que los antecedentes no son los mejores, ¿verdad? Para alumbrar ninguna esperanza. Pero si no es en estas circunstancias, como digo, con 26.000 fallecidos, con un anuncio de que nuestra economía y que el PIB va a caer nueve puntos o nueve puntos en medio, que es algo tremendo, ¿cuándo vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo? ¿Cuándo vamos a ser capaces de hacer honor a la política con mayúsculas que necesita este país? Yo no voy a renunciar a la esperanza de que asumamos nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Es que nos han elegido para esto. No nos han elegido para chillarnos todos los miércoles en el pleno. Nos han elegido para hacer propuestas y para acercarles al otro. Ah, claro, esto requiere una cosa muy difícil, que es saber el valor de la renuncia. Porque yo también he dicho esta mañana, no vengamos aquí a ganar o a perder, vengamos a fumar. Y yo ya sé que tendré que renunciar a algo, pero es que el otro también. Y eso no es ninguna traición a nada. Eso es un favor al país y a la sociedad española. Y en la práctica, en dos meses tiene que haber dictamen para finales de junio. ¿Eso es así? Sí o sí, ¿verdad? ¿No va a ser la típica comisión española que se prolonga, prolonga? No, no, no. De hecho, los grupos están negociando. En este momento es un plan de actuación en el que se deje claramente si vamos a actuar en grupos de trabajo, cuántos y cuáles, qué conferencias de expertos vamos a pedir, que sean no muchas, porque si no, efectivamente, nos extenderíamos en el tiempo, con qué documentos vamos a trabajar y todo eso meterlo en un calendario de dos meses. Es decir, va a tener un trabajo intenso e intensivo esta comisión, porque efectivamente queremos en dos meses tener ya un dictamen con propuestas que se puedan llevar a la práctica. Pues ojalá, ojalá que haya ese acuerdo, ese conflicto.